Después que te olvide, no olvides que no me quede ¿Cómo te sirve que niña? Solo me ha desesperado, de mí yo le contestó Ven con mi novia perdida, por ti, por ti se acabó Que te sirva la experiencia Lo que esta vez se pasó No saben que es la verdad, y solo me ha desesperado De la bolsa de su abrigo Saco la escuadra conmigo, con el hielo de un sentido Luego se va todo bonito ¡Viva! 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 Baby ¡Viva!